Radamel Y Juana Carmen Sazón Son padres afortunados Que trajeron a este mundo Un ser de gran corazón Pero ya Han pasado algunos años Dios los miro y los bendijo Capilla de los dolores Pa' que llegaran los goles Capellán Del Atlético Bucaramanga Acompaño a esta familia Terminaron los milagros El Tigre es quien los auxilia Radamel Falcao es Un ser maravilloso Radamel Falcao es Enviado por el creador Radamel Falcao es Lo mejor de lo mejor Con su esposa Loreley Junto con sus bellos hijos Van haciendo buenas obras Porque a Dios pidió permiso Colombia es una alegría Con su capitán el Tigre No falla su puntería Y gol Del Tigre Y gol Del Tigre Y gol Del Tigre Radamel Y Juana Carmen Sazón Son padres afortunados Que trajeron a este mundo Que llegarán los goles Capellán Del Atlético Bucaramanga Acompaño a esta familia Terminaron los milagros El Tigre es quien los auxilia Radamel Falcao es Un ser maravilloso Radamel Falcao es Enviado por el creador Radamel Falcao es Lo mejor de lo mejor Radamel Falcao es Lo mejor de lo mejor Con su esposa Loreley Junto con sus bellos hijos Van haciendo buenas obras Porque a Dios pidió permiso Colombia es una alegría Con su capitán el Tigre No falla su puntería Y gol Del Tigre Y gol Del Tigre Y gol Del Tigre Del Tigre ¡Gracias!